Yo creo que es cuestión de tiempo, hasta que Cero recupere lo que es nuestro y se te acabe el cuento de hadas. Disfrútalo, regocijalo. ¿Tú crees que yo te voy a dar una regancha? ¿Después de golpear a dos árbitros? Tienes suerte de seguir luchando en gladiadores, Cero. Pero, como yo soy un buen jefe, te voy a dar una oportunidad. Y este sábado, en gladiadores 19, vas a tener una lucha en parejas. Nada más y nada menos que contradicis lucha. ¿Tu acompañante? Elíjelo tú. Si ganas, tienes tu recompensa. Pero si pierdes, no creo que pierdas, heredero.